¿Cuándo fue la primera vez que mi papá fumaba mucho? Cuando yo crecí mi papá fumaba mucho y siempre que terminaba de comer se fumaba su cigarro y siempre fumaba adentro en la casa. Y nosotros pues éramos unos niños y nos gustaba el olor del cigarro. Entonces le decíamos a mi papá, sópranos, pórennos en la cara, sópranos. Mi papá pues por ignorancia nos toplaba así. Entonces ahora yo no sé si esto es como resultado de que siempre me la paso enferma con gripa, con tos. Cuando le da esas tos es muy, muy horrible porque yo pienso que esto nos afectó a nosotros. ¿Cuándo fue la primera vez que mi papá fumaba? Tenía un señor a la compañía de trabajo de unos setenta y pico de años. Él fuma y la camioneta era de la compañía. Pero nadie se subía con él. Una vez yo no sabía, fui y me decía, ¡Oh, vean, 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 no estoy gustando adentro de los setenta! Abrí la puerta y... Créeme que yo eché casi el buitre porque es un... pero apesta horrible. Porque nunca bajas a lo medio. O sea, adentro fumaba, fumaba. Y eso se pese, pero es un hollín eso. Es como que... es algo que apesta bien feo. Horrible, es horrible. Pero digo... Ah, por cierto, ahí quedó la camioneta tirada porque se retiró y nadie quiere manejarla. Es que es bien difícil sacarle eso. Lo lavas, lo lavas y le dices, Oye, aunque cambie la tapicería, el olor está penetrado en todo. Así es. En una ocasión, una vecina se enfermó. Éramos una pareja de personas mayores. Se enfermó la vecina y se quedó en el hospital. Y la vecina nos organizamos para limitar el apartamento, la casa está a los señores. Y de verdad, ellos tomaban los dos. Y quitamos las cortinas, y creíamos que era ese color, la pintura. De verdad, creíamos que era así, pechosita. Al quitar la cortina, lo que alcanzaba, estaba cubrida la pared de la cocina. Era blanco. O sea, que todo ese color que estaba ahí, era del color. Ah, las cortinas estaban pesadas. Estaban pesadas. Estaban pesadas. Estaban pesadas. Estaban pesadas. Estaban pesadas.